Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo. Libros hay y muchos. Relacionadas con esta temática de cuidados, entiendo que también. Fernanda, bienvenida nuevamente al Info Claxo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, excelente. Y la verdad que ansioso también por saber algunas producciones editoriales que también puedan permitirnos profundizar un poco más lo que venimos escuchando en este programa especial. Sí, justamente. Preparamos algunos libros para sumarnos a la conversación del día de hoy. Porque, bueno, es una temática que venimos comentando, ha ido creciendo en los últimos años, creciendo, instalándose en el catálogo de Claxo, instalándose en los medios también a través de nuestros libros. Y hoy traemos 2 libros en colaboración con diversas instituciones que nos apoyan y con las que venimos colaborando en distintos proyectos. Pero antes de pasar esos libros, quiero recordar 3 libros clásicos sobre esta temática que publicamos en el catálogo, que son las miradas latinoamericanas a los cuidados, que es una mirada, como cada vez recordamos, representativa de todo el continente, coordinado por Karina Batiani en cohesión con siglo XXI México. En Políticas del Cuidado, un libro en clave de divulgación, también de Karina Batiani, un libro para entender justamente todo aquello que hace falta para decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Así que ese es un libro para todo público que los invitamos también a descargarse de nuestra librería latinoamericana y caribeña. Y, por último, recomiendo Cuidados en Agenda, la antología esencial de Rosario Aguirre, una pionera en términos de cuidados en Uruguay y en América Latina, que salió hace muy poco y que presentamos también en Montevideo este año. Eso para empezar, va a decir, tres libros claves que están en el catálogo que pueden descargar y que pueden conocer. Biblioteca y librería de Claxo, ¿no? Biblioteca y librería de Claxo. Ahí van a poder encontrar ya estos tres materiales que nombraste. Que están también en edición impresa, si lo quieren. Excelente, excelente. Y después decías, pero a su vez hay más. Estos no son los únicos que nos vas a presentar. No, estos son algunos puntos claves que queríamos mostrarles, pero tenemos dos novedades que aún no presentamos aquí en el InfoClaxo. Por un lado, un libro que surge de la colección Foros que se llama La Sociedad del Cuidado, coordinado por Karina Batiani, Valentina Perrota y Javier Pineda Duque. Es un libro que aquí, como sabemos, surgió de la novena conferencia latinoamericana y caribeña, la conferencia que hicimos allí en México en 2022, que tuvo lugar en el foro La Sociedad del Cuidado, del que participaron una gran cantidad de instituciones. CEPAL, UNRITS, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres, la Fundación Friedrich Ebert, Fesminismos y Oxfam. Con el resultado de todas las presentaciones y las conferencias magistrales de este foro surgió y se publicó hace muy poco este volumen que aborda dimensiones conceptuales, experiencias concretas en políticas de cuidado, miradas críticas a las políticas públicas de la región, debates metodológicos acerca de la medición de los cuidados, cuidados en contextos de migración, de envejecimiento, cuidados en relación con la infancia, entre otros temas, que generaron un espacio de intercambio de conocimiento y evidencias sobre las últimas investigaciones para contribuir a la discusión pública que aquí les presentamos. Y, por supuesto, como siempre, con el objetivo de fortalecer las incipientes políticas públicas del cuidado en América Latina y el Caribe. Así que les recomiendo fuertemente este volumen que tiene participación de hacedores de políticas públicas, tiene participación de gente en la academia y tiene participación de gente vinculada a los movimientos sociales. Así que los invitamos a leerlo y a descargarlo y a seguir debatiendo, ¿no es cierto?, sobre estas cuestiones. Excelente. Ahí, entonces, ¿teníamos alguno más? Sí, tenemos uno más. Y es un libro que subimos esta misma semana que se llama Los cuidados en y más allá del antropoceno. Un recorrido interdisciplinario ante las crisis socioecológicas. Este es el último libro que publicamos en codición con Calas. El volumen 18, que habla de la fuerte alianza que estamos estableciendo con ellos, ¿no es cierto? Y es un libro que retoma, digamos, el tema de las infanzas y las crianzas, pero también del cuidado territorial y multiespecie, de los bienes comunes, del sostenimiento de la vida. Al mismo tiempo que no olvida, por supuesto, porque subyace en todos los trabajos, la idea del trabajo reproductivo y doméstico, el patriarcado del salario, la división sexual del trabajo, que son el punto de vista desde, ellos dicen, desde el punto de Silvia Federici, pero también vuelven a la economía del cuidado. Un concepto establecido y súper trabajado por nuestra directora ejecutiva, por Karina Batiani, en el cual seguían en todo el trayecto del volumen, y de ahí parten desde estas dos teóricas, desde el trabajo de Silvia y de Karina, para continuar hacia el ecofeminismo y los feminismos comunitarios, porque eso es lo que les permite a ellos aterrizar en las crisis socioecológicas actuales en América Latina. Y se enfocan entonces en las lógicas anticapitalistas y las repercusiones en la vida comunal y en las relaciones de género. Y están pensando, digamos, el libro tanto en los que cuidan como los que son cuidados desde una perspectiva transregional. Pero es un libro diferente a los otros que veníamos conversando sobre cuidados porque trae perspectivas nuevas, ¿no es cierto? Y lo hacen desde el antropoceno, que es uno de los temas fundamentales que viene trabajando Calas, y en este sentido creo que también es muy original, es un término muy discutido, digamos, que venimos escuchando hace unas dos décadas, pero que viene cada vez fortaleciéndose más en las ciencias sociales y humanas. Y este es el primer volumen de debates interdisciplinarios que empieza a tomar los cuidados y toma los cuidados en relación también con los seres humanos y con la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces creo que aporta, digamos, conceptualmente, políticamente, con estudios de caso, a todo lo que veníamos hablando desde los cuidados, pero desde otros espacios. Excelente, Fernanda. Excelente. Entonces, ahí, recordemos entonces los libros. Nombraste tres al inicio, que son... Nombré tres. Miradas latinoamericanas a los cuidados, de la colección Miradas latinoamericanas, en coedición con Siglo XXI. Políticas del cuidado, en coedición con la UAM, en México, de la colección Palabras Clave, que ese es un libro que decíamos, el libro de referencia fundamental para todo el que quiera saber qué son los cuidados. Y por otro lado, Cuidados en Agenda. Un libro que tiene el recorrido de toda la trayectoria de Rosario Aguirre, digamos, sobre estas cuestiones, sobre mediciones del tiempo, sobre lo cual también estuvimos conversando, digamos, en los otros libros. Y las dos novedades que trajimos hoy son la Sociedad del Cuidado, de la colección Foros, y los cuidados en y más allá del antropoceno, de la colección Claxocalas. Excelente, Fer. Entonces, tenemos mucho material para descargar, para poder acceder en acceso libre, en la biblioteca y en la librería de Claxo. Fer, muchísimas, pero muchísimas gracias por este contacto y sobre todo por las recomendaciones del día de hoy. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Fernanda Pampín, directora de publicaciones de Claxo, que estuvo aquí con nosotros, también con recomendaciones centrales para poder descargar. Siempre saben que nos trae un montón de cosas y un montón, pero un montón de material. Nosotros separamos y ya tenemos un contacto con Laura Pautazzi para hablar sobre este tema que estamos focalizando desde el inicio del programa, que tiene que ver con ¿Es el cuidado un derecho humano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!